Reciban un anticipo de nuestro contenido. Yo trato de ser una buena madre. Un día de la madre, junto a mi mamá, no la recuerdo. Que hoy yo les voy a dar una noticia a todos. Por las tantas veces que yo le dije que no se me quiere mi vida, cuando uno es que llega a la vida de esos padres. Mi mayor mérito con mis dos hijas ha sido criarlas sin odio. Para cuando llegues compartir nuestro mutuo amor. Te amo mami. Este domingo en Hola Gente.